¡Dale Cree! ¡Dale Cree! ¡Sea caballero, loco! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sigue baila! ¡Sigue baila! ¡Buenos Aires a la casa! ¡Sigue baila! ¡Buenas gracias! ¡Buenos Aires a la casa! ¡Buenos Aires a la casa! ¡Atreguen! ¡Buenos Aires a la casa! 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 ¡Gracias! 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 ¡La cordobar la casa! ¡Ves de la falta! ¡La tierra de la sierra! ¡Gracias! ¡Hazle el pan de las vivas! Último minuto. Último cuarenta minutos. Último minuto. Último minuto. Último minuto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!